Sí, buen día, buen día. Lamentablemente en las urnas no vinieron boletas. ¿En todo Moreno? Casi todo Moreno, muy poco Moreno vino con boletas las urnas. No sé si hubo un problema en la Junta Electoral, algo, pero vinieron todas las urnas vacías de boletas de Unión con Fe. ¿Ustedes presentaron en tiempo informe en el correo? Sí, fue un viernes, no me acuerdo la fecha exacta del viernes, pero era un viernes hasta las 2 de la tarde. Tenía que estar en La Plata con las boletas para que la Junta lo recibiera y estuvo fecha informa. Así que no sé cuál es el motivo por el cual no llegaron las boletas en las urnas. ¿Cómo lo están reemplazando? Y bueno, estamos poniendo vehículos para que recorran de vuelta a las escuelas, tenemos un montón de vehículos reemplazando con más fiscales, reforzando las escuelas con fiscales y llevándolas con boletas. Aparte, hubo en varias escuelas robo de boletas. ¿Cómo? ¿Desaparecen directamente o las cortas? Desaparecen directamente las boletas. Estamos reponiendo, sí, contamos con gente para ese trabajo. ¿Se lograron fiscalizar todas las escuelas de boletas? Sí, sí, estamos en todas las escuelas, estamos presentes en todas las escuelas. ¿Qué expectativas tienen? Y bueno, tenemos las mejores... ¿Es la primera experiencia electoral? Es la primera experiencia y bueno, tenemos las... Digamos, tenemos fe, tenemos fe, tenemos fe. ¿Cómo van a esperar el resultado? ¿Dónde y si montaron centro de cómputos propio o se van a regir con los datos del correo? No, tenemos centro de cómputos nosotros mismos y bueno, a su vez, bueno, iremos también viendo los resultados del correo, ¿no es cierto? ¿Han habido incidentes en estas dos jornadas de veda electoral? ¿Ustedes cómo lo vivieron? Nosotros incidentes, así, riñas, casejeras, no tuvimos ninguna, gracias a Dios a la Virgen. Lo único que tuvimos fue que nos robaron todos los carteles, nos robaron el cartel que teníamos edificando local, todo eso, nos robaron, sí.